Sale el sol en la mañana Quiero en tu ventana Mis penas de amor Sufrir y orar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy a más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Música Sale el sol en la mañana Quiero en tu ventana Mis penas de amor Sufrir y orar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Si algún día Me voy a más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Música 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 Música